El Señor de las Cuestes combatirá por nosotros. ¡Contemplen su poderosa mano! ¡Vamos! 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 ¡Se abrió el mar! Dios abrió el mar con su soplo poderoso. Condúcelos por en medio de las aguas. Se hará su voluntad. ¡Abre las aguas ante sus propios ojos! ¡Y nos corte el camino con fuego! ¡Vayámonos de este lugar! ¡Los soldados no pueden pelear contra Dios! Mejor morir en la batalla con un Dios que morir en la vergüenza. ¡Alabado sea Dios y vamos adelante! ¡Vamos! 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 ¡Ahí esta rueda! ¡Tiren! ¡Tiren si quieren vivir! ¿Tanto así vale tu vida? ¡No! ¡Ahí está rueda! ¡Ahí está rueda! ¡Azul! ¡Ahí está rueda! ¡Adelante! ¡Arrasen con cable la carretera de las parteras! Se están quedando muy atrás. ¡Que sigan adelante! ¡Que salven el pan si pueden! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Moisés! ¡Sube a esa roca donde la gente pueda verte y tenga esperanza! ¡Sobre nosotros! ¡Todos adelante! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡El fuego se apaga! ¡Toquen la persecución! ¡Alto! ¡Esto es para un carnicero, no un faraón! ¡Mátenlos a todos! ¡Pero tráiganme a Moisés vivo! ¡Lanzas al frente! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Abuelo, mira! ¡Ahí vienen los caballos! ¡A los dos! ¡Vas! ¡Porque, espérenme! ¡Espérenme! ¡Mejor servirán a los egipcios que morir aquí! ¿Quién resistirá el poder de Dios? ¡Suscríbete! Tú has soplado con tus vientos y el mar los ha cubierto. ¿Quién puede ser como tú, Señor, de la eternidad y por la eternidad? Tú eres Dios.